Tener un tatuaje no te hace una buena o mala persona, realmente con las personas con las que convives saben cómo eres por dentro. Recuerda que un delincuente no tiene solo un tatuaje, ni una corbata lo tiene alguien decente. Por ejemplo los enamorados, pasa algo muy importante con ellos y es que quien se ama de verdad regularmente se impregna en su piel el nombre de su amado o de su amada, aunque lo malo es que si llegan a terminar, ¿qué pasa con el tatuaje? Hay algunos recuerdos que se quedan para siempre en nosotros, también en este caso en nuestro cuerpo, así que espérate a ver qué son los tatuajes. Y así como pueden quedar en nuestro cuerpo pueden quedar en nuestra historia, así que te empezamos a invitar para que no dejes porque esto es... ¡Yemaken! ¡Gracias! 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 Sí, entonces bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, yo soy Axel y vamos a hablar sobre los tatuajes. Así es amigos, así que no se despeguen porque vamos a estar hablando sobre los tatuajes, que es un tema que es un poco controversial ya que ahora como que hay poca discriminación. El programa pasado hablábamos de la tolerancia y la discriminación y pues hay que retomar un poquito el tema porque los tatuajes también es cuestión del enfoque en que lo vemos, ¿no? Así es, y aparte no se les olvide comentarles que tenemos un invitado el día de hoy, así que no se lo pueden perder, mi nombre es Diany. También tenemos una sección nueva que es el reto, así es que tienen que estar muy pegados con nosotros porque este programa va a estar muy divertido, así como también el programa pasado, vamos a tener mucho contenido pero en especial con nuestro tema, el tatuaje. Así es también, en redes sociales estamos ubicados como Llegale MBM, ahí nos puedes dar sugerencias sobre si tú tienes tatuajes, sobre no tienes tatuajes, te gustaría te gustaría ponerte un tatuaje o por ejemplo, qué imagen te gustaría poner, por ejemplo, yo tengo una amiga que se tatuó un búho con un atrapasueños y tengo otro amigo que se tatuó una rosa de los vientos, entonces también, bueno, eso habla de lo que tienen por dentro los tatuajes, el significado. Sí, debes saber qué te vas a poner, por ejemplo, yo le puse un corazón con una B aquí dentro. No es cierto, debes saber qué te van a poner porque es algo que si no queda para siempre, porque ya existen formas de quitarlo con láser, pero también es doloroso ese proceso. También queremos saber, como ya había comentado Axel, pues que nos comentes en las redes sociales, muéstranos también igual una foto sobre tu tatuaje para ti, qué significa, porque bueno, claro, cada quien puede tener su propia elección y significar algo, ¿no? Sí, así como también su opinión es demasiado importante para nosotros y por eso queremos conocerla. Así es, por ejemplo, yo tenía una amiga que, perdón Walter, yo tenía una amiga que por un accidente en un caballo se tuvo que tatuar, entonces fue muy importante que al momento de que ella, bueno, vio las heridas que tenía en su brazo, lo que hizo o lo que más bien decidió fue hacerse un tatuaje para ocultar las heridas y eso pues también se ve súper padre. Claro, es otro punto, ese tema que toca es muy importante porque a veces los tatuajes ayudan a tapar experiencias muy malas, ya sea accidentes o otros tatuajes también, ¿no? Para encimarlos. También como lo dicen, pues es como que a veces es un poco estético, ¿no? Entra en esa parte en la cual tú quieres como que tapar algún accidente que tú tuviste, pero también ponerlo con un recuerdo que tú quieres tener de algún accidente que hayas tenido, ¿no? Entonces también puedes considerar el tatuaje como algo estético. Así es, como recordar personas que fallecieron o algo así, yo creo que eso es como lo máximo que tienen las personas que se hacen los tatuajes. Y ahorita está de moda, dicen que si no estás tatuado no puedes ser futbolista, así que quién sabe cómo está la cosa, ¿no? Exactamente a eso iba, porque hay muchos futbolistas que ya, bueno, se han tatuado. Yo sí. Pero también pasa algo muy curioso y es que hay tatuajes fails, los tatuajes que son errores. Entonces, a ver, tenemos imágenes de esos tatuajes que han sido todo un desastre. Entonces, bueno, vamos a verlos, analizarlos y pues qué nos parece, ¿no? Vamos. ¿Cuál está la imagen? A ver, está la imagen. Por ejemplo, ahí está Amy Winehouse, una foto de Amy Winehouse, ¿no? El tatuaje, pues la verdad está muy mal hecho, desde la boca podemos observar. La expectativa y la realidad. Sí, realmente vemos como que muchos detalles que no están bien definidos. Por ejemplo, como que la cara está muy pegado al brazo, como que el cuello no se define bien. Entonces, sí como que vemos bastantes errores. Le hicieron la maldad a ese hombre. Por ejemplo, parece que tiene una muela hinchada con ese cachete. ¿Sí lo vieron? ¿Se ubica en el cachete que tiene ahí? Imagínate a la persona ya cuando vio el tatuaje en su cuerpo. ¿Cuál sería su reacción? Quise estar en lugar de Amy. A ver, ¿tenemos otra imagen? ¡Córrela, córrela! Bueno, los vio, ahí sí es, ahí es un desastre como muy general. Principalmente el que está abajo de Paul McCartney. Podemos ver que tiene también los cachetes muy inflados y la nariz está doblada. ¿Lo pueden ver? No sé si en caso pueden ver eso. Ese no está tan... Sí, no se ve tan mal como el anterior. Aunque hay un perrito ahí abajo, ¿qué es esa cosa? No sé, es como... No, es una cinta, es una cinta de video. Oh, yeah, yeah, yeah. Está como que muy, muy padre. Chao. La cinta está muy padre, las fotos no. Les recomiendo que primero investiguen dónde van a tatuar, por favor. Bueno, y estas son las de las imágenes que estábamos viendo. Sí, como dice Walter, pues tenemos que checar muy bien con quién se van a tatuar. Hay que checar. Y aparte, como que tengo un significado importante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen algún tatuaje que les quedó muy mal, bueno, nos los pueden mandar a través de llégale MBM. Obviamente no vamos a decir su nombre, pero es importante también que llegue a pasar. Y eso no tiene como que sentirse, pues... Bueno, sí sentirse un poquito mal, pero pues de ahí en fuera podemos sacar algo muy productivo de lo que sucede en el tatuaje. Pero ahora ya te la puedes quitar con láser. O sea... Pero fíjate que queda la marca. Sí, sí. Como que ya no queda igual. Bueno, te pones unas cremitas mágicas y pues ya. O maquillaje. Maquillaje. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Maluma publicó hace aproximadamente dos meses un video anunciando que se había quitado sus tatuajes y, bueno, sí, realmente se veía que no tenía tatuajes. Después, tres horas después publicó otro video donde con maquillaje le habían quitado los tatuajes y, bueno, después se desmaquilló y pudimos observar que tenían los tatuajes. ¿Y qué les dijo? Pues ya actualmente tenemos muchas herramientas, ¿no? Como para disimular y para que no se vea tanto el tatuaje o si hubo un error como ahorita lo acabamos de ver, pues podamos también como que disminuirlo un poco. Así es, yo también estaba leyendo, perdón, que hay una tinta invisible. Bueno, no invisible, sino que se ve en cierta luz, entonces hacia la luz del día no lo pueden ver. Como la típica plumita, ¿no? Que tenías antes y que pintabas y ya con la lamparita lo veían. Ajá, también existen este tipo de tatuajes. Así que, bueno, seguimos aquí en MBM. Yo veía diferentes formas de tatuar, ahora también te tatúan con la lupa y empiezan, ves que queman la piel, empiezan a dibujar con la lupa y con el sol. O sea, hay mucha gente que dan... Pues vamos a seguir hablando de los tatuajes. El día de hoy aquí en MBM en Llegale, el segundo programa. Vamos a un corte. ¡Y regresamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!